Queridos vecinos de Maipú, Cerrillo y Estación Central, hoy estamos votando una ley sumamente trascendente, la modificación a la ley CIPCO. Yo quiero serles bien honestas, estoy convencida que esta no es una solución definitiva. Yo he dado una lucha perseverante desde que asumí como diputada, junto al diputado Abun y junto a toda la UDI. Nosotros creemos que lo más efectivo sería la eliminación, o a lo menos la rebaja al impuesto al combustible. Pero en vista que no se ha podido llegar a un consenso político, sí la modificación al CIPCO que se está proponiendo hoy día, sí es una solución a lo menos paliativa para las alzas exageradas que existen hoy día a las bencinas. Hoy estamos frente a fenómenos internacionales que hacen que las alzas a las bencinas sean cada día de forma más continua. Y esta es una realidad que vino para quedarse al país y al mundo. Y es por eso que vemos como cada jueves nuestro presupuesto y nuestros bolsillos se ven afectados por las alzas de las bencinas. Y es por este motivo que yo hoy día voy a votar a favor del CIPCO. Pero me preocupa como parlamentaria ver que colegas de la concertación, muchos de ellos que el año 2003 votaron a favor del alza del impuesto a las bencinas, ¿no es cierto?, para poder financiar proyectos sociales, hoy día quieran negarnos nuevamente la sal al votar en contra de un proyecto que nos va a ayudar a que a lo menos nuestros presupuestos no se vean afectados. Bueno, vecina, si el próximo jueves vuelve a subir la bencina y nos vemos afectados por esas alzas porque hoy día se llegara a perder esta ley, yo le ruego que pida las explicaciones a quien corresponde. Y yo me comprometo a seguir luchando mientras sea parlamentaria para que logremos a lo menos una rebaja al impuesto específico.